Poco después de la guerra de Corea, un padre y su hijo llegarán a un pequeño pueblo muy alejado, que está infestado de ratas y donde se ocultan terribles secretos. Hola, soy Silver y ahora te cuento el flautista. La historia comienza con Kim Woo-ryong y su hijo Jung-nam de 10 años, quienes viajan a Seúl caminando porque el pequeño está enfermo de tuberculosis y lo lleva para que un médico lo cure. Una noche tormentosa se esconden en un refugio y una entrada oculta queda al descubierto. A la mañana siguiente, siguiendo esa ruta, llegan hasta un pueblo, donde todas las personas los ven con desconfianza. Más adelante conocen al jefe del pueblo y llega un hombre para preguntarle sobre lo que deben hacer, ya que el almacén ha quedado vacío. Sin embargo lo interrumpen y el jefe lleva a los forasteros para que puedan comer. ¡Qué buen servicio! El padre le cuenta que es flautista y se ganaba la vida junto a un vendedor de medicinas naturales realizándole algunas tareas y su esposa pues murió en la guerra. Allí Woo-ryong le pide al jefe que les dé hospedaje por un par de días porque el pequeño está enfermo y necesita descansar. Además, le cuenta que un médico yanqui le dijo que vaya a Seúl en un mes para que pueda curar a su hijo y le muestra un papel que el médico le había entregado, donde estaba escrito lo que creyó que era una dirección, pero en realidad decía besa mi trasero mono. Aunque el jefe tampoco sabía inglés y no pudo descifrar lo que decía. Entonces el viejo le dice que se pueden quedar en su casa por un tiempo. Poco después comienza la celebración por el cumpleaños de la bebé Chul Tzu y el prota toca su flauta para animar el ambiente. Esta mujer llamada Mi-suk se puso a cocinar y uno de sus huevos salió con sangre. Esto fue interpretado por el jefe como que ha recibido su espíritu de chamana y celebra con el resto del pueblo, pero ella no se ve animada. Más tarde, el hijo del jefe llamado Nam-su comprobó cómo es que lograron pasar los forasteros y su padre le dice que solo los dejará quedarse una noche, porque si los echan podría ocasionar problemas. Luego de eso, el jefe le pide a Wu Rion que no les diga a los demás que la guerra ha terminado y durante una reunión le explica al resto del pueblo que él es un refugiado de la guerra. Allí, el padre de Chul Tzu menciona que la situación sigue empeorando y se revela que el pueblo tiene un gran problema de invasión de ratas. Lo han intentado todo, pero nada funciona. El pequeño Jung Nam dice que su padre puede ayudarlos y vemos como Wu toca su flauta. Logrando que las ratas se muevan con el sonido. Al notar su habilidad, el jefe le propone que se deshaga de las ratas a cambio del precio de una vaca. Pero nuestro protagonista responde que con el precio de un cerdo es suficiente para poder pagar la curación de su hijo. Y toda la gentita del pueblo está de acuerdo. De esta manera lo contratan. El viejo le hace prometer de nuevo que no revele nada sobre el exterior y que si no cumple no se quedará con los brazos cruzados. Pronto vemos que tiene conocimientos médicos y que los aplicará para lidiar con las ratas. Y al mismo tiempo forma relaciones con la gente del pueblo. Uno de ellos es el padre de Chul Tzu, quien le pide una medicina para su problema. Y la otra es Mi Tzu, quien cuida a Jung Nam mientras él trabaja. La relación entre la aprendiz de chamana y el niño es buena. El pequeño cree que podría ser su nueva madre. Híjole, yo creo que no se va a poder. Wu Rion parece interesado en ella y la ayuda con el arreglo de su casa. Ese mismo día ve que Nam Tzu alimenta con carne fresca y envenenada a las ratas. Así que va con el jefe para pedirle una explicación. El viejo le explica que de alguna manera siguen intentando acabar con ellas. Cuenta que desde aquel día las ratas se volvieron muy agresivas y llegaron a un punto en el que ni el veneno ni las trampas funcionaban. Incluso intentaron con un gato, pero las ratas se comieron al panamichi. Cada vez se volvían más brutales. Entonces por miedo a que comieran carne humana, empezaron a alimentarlas con carne de gatitos. ¡Qué turbio bro! Efe por los pobres michis que son sacrificados. Luego Wu Rion preguntó qué es lo que pasó en el pueblo aquel día. Y al insistir una vez más, el viejo explica que el ejército chino estaba por llegar. Así que todos evacuaron el pueblo, pero se quedaron los leprosos y la anterior chamana por voluntad propia. Al regresar, ellos ya estaban muertos porque las ratas se los habían comido. A la mañana siguiente, el prota prepara todo para lidiar con las ratas. Colocó molinetes alrededor del pueblo para comprobar la dirección del viento y reunió hierbas con su hijo para elaborar dos tipos de polvo. Un polvo amarillo que atraerá a las ratas y traza caminos con este alrededor del pueblo. También hizo un polvo blanco que actuará como repelente y se esparcirá como humo al quemarse. Por cierto, este poblador dice que dejes tu like para que las ratas no lleguen a tu casa. Además, también prepara el lugar donde serán confinadas las ratillas, que es el refugio donde estuvieron al inicio de la peli. Luego les explica el plan a los pobladores, aunque algunos dudan que funcione. Pero el padre de Chul Tzu confirma sus habilidades médicas, así que todos van a esperar en la casa del jefe, ya que es el lugar más seguro. Y el plan se pone en marcha. Wu quema el polvo blanco y el humo se esparce por todo el pueblo. Además, comienza a tocar su flauta. El jefe le ordena a Mizuk que haga su papel de chamana y ella toca unos cascabeles. En ese momento, las ratas salen y siguen el camino trazado por el prota. Al ver que son demasiadas, teme que las ratas pierdan el camino, por lo que va a redirigirlas, pero se tropieza y cae. Entonces, su pequeño hijo aparece para impedir que se desvíen usando toda su fuerza. Y poco después, llega su padre a ayudarlo. Por último, bloquea la entrada con una tremenda roca y regresan victoriosos al pueblo. Esa noche realizan una celebración y todos están recontentos. Luego de eso, Gurrion habla a solas con Mizuk y le pregunta si iría con él a Seúl. Cuando ella duda, le menciona que la guerra no está tan mal. Y cuando ven pasar al jefe, se separan. Aunque antes de marcharse, él le da un gancho como regalo de agradecimiento por cuidar a su hijo. Sin embargo, sus encuentros no pasaron desapercibidos para el jefe. Y más tarde, se reúne con Mizuk para decirle que asuma su papel como chamana de una vez por todas. Aunque sea de mentirita. Porque cuando la recibieron en el pueblo, ella dijo que haría cualquier cosa a cambio de quedarse. Mizuk no se siente capaz de asumir ese rol. Aunque el viejo la maltrata y la presiona. ¡Desgraciado! Entonces, retrocedemos a lo que en verdad pasó en el pueblo. Resulta que todos rechazaron a los enfermos de lepra y se fueron del pueblo. La chamana fue la única que los apoyó quedándose con ellos. Aunque por el tema de la guerra, regresaron arrepentidos pidiendo que los aceptaran de nuevo. Ante esto, la chamana los expulsó sin dudar. Pero luego el jefe usó a los niños para persuadirla. Finalmente, ella accedió y los dejó quedarse hasta que terminara la guerra. No obstante, no tardaron en volverse en su contra de nuevo. Y encerraron a los enfermos junto con la chamana en aquel refugio. Para cuando se dieron cuenta, ellos ya habían sido comidos por las ratas. Y la chamana dio una terrible profecía. Un espíritu visitante se acercaba a ellos y les llevaría a una muerte espantosa. Por último, incluso maldice a los niños. Preguntándose si acaso vivirán o morirán. El jefe entiende que se refiere a una epidemia. Así que encierran nuevamente a la chamana. Y la queman para eliminar toda posibilidad de enfermedad. Aunque las ratas huyeron para ir al pueblo. Entonces, el jefe justificó sus actos. Diciendo que los crímenes cometidos para sobrevivir serán perdonados. Para ese momento, el viejo se ha dado cuenta de la influencia del flautista en el pueblo. Así que planea deshacerse de él. Esa noche, el jefe se reúne con los hombres del pueblo. Allí les cuenta que Wu Rion es extraño. Y que la chamana quiere irse con él. Por lo que tal vez es un espía comunista. Y los espías deben ser ejecutados. Al otro día, el prota va a preguntarle a Misuk si ya lo ha decidido. Pero ella aún duda porque teme a la guerra. Entonces, él le cuenta que la guerra se ha suspendido. Por lo que ella termina aceptando. Wu quiere buscar al jefe para pedir su pago por la chamba. El cual sería suficiente para tratar la enfermedad de Jung Nam. Pero ella le dice que no lo haga y que se vayan sin más. Ante la insistencia de Wu por buscar al viejo. Misuk se niega a seguirlo. Porque sabe de lo que son capaces los pobladores. Aún así, el prota va en busca del jefe para cobrarle. Y encuentra a todo el pueblo reunido. Aquí el viejo cuestiona si en realidad fue él quien venció a las ratas. ¿O fue debido a lo que hizo su chamana? Nuestro protagonista está seguro que hizo bien su trabajo y va a tomar el dinero. ¡Pero zaz! Namsu le corta sus dedos y los tira. El jefe no tarda en acusarlo de ser un espía. Que el humo en realidad fue una señal para los comunistas. Y que además sedujo a la chamana para llevársela. También acusan a su hijo de robar un lápiz. Pero el padre asume toda la culpa y lo separan. Entonces Misuk se acerca. Y para evitar que los relacionen. Lo traiciona culpándolo de ser un espía comunista. Y que ella fue quien expulsó a las ratas. No la decepción hermano. Como última opción. Gurrion intenta engañarlos diciendo que envenenó el agua del pozo. Y deben dejarlo vivir para salvarlos. Pero el jefe no se la cree. Y hasta bebe del agua supuestamente envenenada. El macho. Ahora el jefe malote rompe la supuesta dirección del médico. Y con eso rompe las esperanzas de Gurrion para curar a su hijo. En eso Misuk aparece apuñalada. Y hace su último acto. Repitiendo las mismas palabras funestas de la anterior chamana sobre el visitante. Después el jefe deja ir a Gurrion con su hijo. Y les entrega una bolsa con un poco de dinero. Y comida envenenada que había preparado. Diciéndole que las cuentas están saldadas. De esta manera ellos se marchan. Pero en el camino el padre se desmaya. Y cuando el niño busca en la bolsa. Descubre que le falta su flauta. Por lo que regresa al pueblo en busca de ella. Más tarde Gurrion despierta. Y al no ver a su hijo va a buscarlo. Vemos que el pequeño regresa con la flauta. Y como le da un poco de hambre. Se come la comida envenenada. Y poco después está agonizando. Wu llega justo para atrapar su alma. La cual se había separado de su cuerpo. Pero con el dolor de su corazón. Entendió que había perdido a su hijo. Su único compañero. Ese día algo cambió dentro de Wu. Y jura vengarse de los que le hicieron daño. Quema el cuerpo de su hijo. Junto con el polvo amarillo. Para que el humo llegue hasta el pueblo. Luego se cubre con el polvo blanco repelente. Y se tritura la mano. Para hacer un camino de sangre. Ha decidido liberar a las ratas hambrientas. Y tocando su flauta. Las guía de regreso al pueblo. Un poblador se despierta. Y ve como está siendo comido. El hijo del jefe trató de salvarse. Encerrándose con los gatos. Pero por error. Abre la puerta. Y se lo comen. Vemos que el jefe. También se despertó. Y vio la invasión de ratas. Entonces fue en busca de su espada. Y resulta que era un veterano. Afuera. Un hombre le pide que lo salve. Pero el viejo le dice. No ni merga si lo mata. En ese momento. Gurrion llega para enfrentarlo. Y menciona que volvió. Para dar lo que recibió. El viejo se sienta acorralado. Y le teme a las ratas come humanos. Sin más opciones. Se sube al columpio para resistir. Pero este se rompe. Y las ratas no tardan en devorárselo. A la mañana siguiente. No quedaron ni sus huesitos. Y los niños despiertan. Descubriendo que todos los adultos desaparecieron. En la última escena. Los pequeños escuchan la música del flautista. Y deciden seguirlo. Ellos se van contentos. Y este los guía hasta el refugio. Haciendo que ingresen todos. Por último los dejen cerrados. Culminando así su venganza. Y cumpliéndose la profecía. Del visitante que acabaría con todos. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver. Los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like. Compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales. Te las dejo en la descripción.